Bueno, nosotros no estábamos de acuerdo con el aumento que había dispuesto la provincia. Sí estábamos dispuestos a ajustar la evaluación fiscal, que nos parecía que era una locura no ajustar la evaluación fiscal o mantener la evaluación fiscal que tenían los campos en Córdoba, pero era una historia pasada. Nosotros era una estrategia que se había hecho para no darle más dinero al gobierno nacional, creando las tasas esas para que aumentara el impuesto inmobiliario y no la transferencia hacia la nación. Bueno, si nosotros veíamos que movía la evaluación fiscal, considerábamos que podía ser mucho menor el aumento del impuesto inmobiliario. La provincia era dos cosas, un 1.500% de aumento en la evaluación fiscal y un 45% de aumento en el impuesto inmobiliario. Nosotros lo consideramos inimportún y una locura. Pero bueno, desgraciadamente cuando vos tenés un sistema como el nuestro, que es unicameral y donde hay una mayoría absoluta de Unión por Córdoba, bueno, eso fue un trámite. Se entró al decinto como venía y se transformó en ley el presupuesto con todo como venía del Ejecutivo. Yo lo único que pido es que realmente lo que han manifestado ahí, que le van a devolver en infraestructura al sector europeo, lo cumplan. Porque si Echarete hace todo lo que manifestó que va a hacer, y realmente va a quedar la historia como el gobernador que más hizo para el sector rural en infraestructura. Pero tengo que pensar que ya estuvo y que Unión por Córdoba hace 17 años que gobierna y muchas cosas no se hicieron. Entonces de ahí el productor tiene esa disyuntiva de si lo irán a hacer o no irán a hacer. Ojalá lo hagan porque desgraciadamente el aporte, el productor lo va a tener que hacer. Entonces te dicen que van a hacer un proyecto muy ambicioso de obra pública, que no se hace de un día para el otro. El daño se hace de un día para el otro. Pero la solución no viene de un día para el otro. Tampoco lo dijeron si lo van a hacer en uno, en dos, en tres, en cuatro años. Y bueno, al que le toque va a estar contento porque la infraestructura le llegó. Pero al que no le toque va a estar igual que antes o peor. Y termina pagando el aumento igual que el que le tocó la infraestructura. Entonces realmente va a ser muy complicado. Pero bueno, yo hago una apuesta optimista. Yo no quería esto. Y nos opusimos fervientemente. El sector agropecuario que yo represento no lo quería. Y la mesa de enlaces no quería esto. Pero desgraciadamente se transformó en ley. Hoy es ley, está en el presupuesto y se va a cumplir. Si se va a cumplir, yo tengo que velar para que todo lo que han prometido se haga. Porque el año que viene es un año electoral, un año político. Y bueno, ahí hay desgraciadamente muchas cosas que pueden llegar a cumplirse y otras que no.